Hola, muy buenas tardes. Soy Billy de Billy Sur Beta. Ahora les voy a enseñar mi forma de reproducir a los betas. Como podéis ver aquí tenemos un recipiente con dos piñas de aliso y una cucharada sopera de sal. El cubo tiene que estar yendo al tope y dejar que la sal se disuelga. Luego, yo por lo general tengo mis recipientes de 4 litros, pero solo les echo dos jarras de un litro y les dejo que repose en cuestión de una hora. Después de una hora introduzco al macho. Como podéis ver tenemos ahí a un macho negro. Y le puedes poner hojas de almendro indio, algún corcho, algún plástico. En este momento aún no le he puesto nada porque acabo de introducir al macho. Vais a dejar al macho por un promedio de 3 cuartos de hora o una hora. ¿Vale? En ese tiempo introducís la hoja de almendro indio o corcho o medio vaso o lo que sea. Como podéis ver aquí tengo el recipiente donde irá la hembra. Ahora en este momento no voy a introducir a la hembra hasta que dentro de un rato. Pero en este lado tengo ya al macho ahí que lo introduzqué ayer y aquí a la hembra. Como podéis ver está ahí la hembra y la hoja de almendro indio. Este macho le he introducido a la hembra ayer en su recipiente aparte y esta tarde noche le juntaré. ¿Vale? Entonces cuando haya pasado un promedio de 24 horas coger a la hembra y la metéis dentro del acuario del macho. Haya hecho o no haya hecho el nido. En mi caso luego lo introduciré y como podéis ver no aparentemente no hay nada. ¿Vale? Y lo dejaré así. Al día siguiente el macho empezará a construir el nido. Lo normal. Y pasado 48 horas de haberla soltado a la hembra se ha parado ya. Y este es mi método. Simple y sencillo. Hay que tener paciencia solo para el tema de la reproducción. Una vez que haya desobado la hembra. Y haya soltado todos los huevos retiramos a la hembra. La retiramos. Y la colocaremos en un recipiente similar a este. Para poderla darle de comer y si ha sido lastimada pues suministrarle sal o azul de metileno. Como podéis ver aquí tengo varias puestas. Aquí está pendiente de poner un macho. Y aquí pues la tengo desde ayer. Y este macho recién puestóico. El macho cuidará del nido durante el tiempo de incubación. Y muchas preguntas. ¿Se deja la luz dada? En mi caso yo no les dejo la luz. Aunque yo tengo un pequeño fluorescente ahí. No les doy la luz. Durante la noche. Ellos descansan pasiblemente. Y yo les dejo en paz. Yo dejo que la naturaleza haga lo suyo. Aunque sean primerizos. Sean adultos. Da igual. Ellos saben lo que tienen que hacer. Y ellos lo van a hacer. Si los huevos no han sido fecundados. Que veis que se cae. Y el macho no los recoge. O no les toma importancia. Quiere decir. De que los huevos estos no han sido fecundados. Entonces. El macho. Tiende a comerse los huevos. O. De lo contrario los deja. Simplemente en el fondo. No les hace caso. Y bueno. Esto es lo que tenéis que hacer. Esto es lo que yo hago. Y esto. Pues es el resultado. De. Mi forma. De poder. Criar. Betas. Vale. Es un método común. Muy sencillo. Y muy práctico. Y eso es todo. Un saludo.